Con una inversión de más de 6 millones de pesos, la alcaldesa de Ramos Arispe, Tita Flores, puso en marcha la perforación de pozos abastecedores de agua en las colonias Santa Luz, San Alco y Tenerías, los cuales se aliviarán la escasez del vital líquido en el sector poniente y centro de la ciudad, con lo que se mejorará el servicio a más de 300 familias de cada área. Falta nada más ver el aforo, qué caudal nos va a dar para ese sector. Y aquí pasaremos a lo que es la zona centro, lo que es el casco aquí del municipio, es donde sí estamos batallando un poco con lo que son las presiones aquí del agua, y más que todo abastecer de más caudal para este verano. Todos los pozos que tenemos están trabajando hasta el 100%, pero sí estamos batallando un poquito porque se están bajando un poco los niveles de los mantos. Es por eso que falta un poco de presión y el agua está llegando un poquito más tarde, de a como siempre habíamos acostumbrado a la gente. Certuche Cabrera señaló que la cartera vencida de COMPARA asciende a 25 millones de pesos entre deudores de casa habitación, comercial e industrial, por lo que pidió la cooperación de los ciudadanos para llevar a cabo más obras de este tipo y acabar con la escasez de agua. Tenemos cerca de 28 mil tomas domiciliarias, tendremos algún 50% cubierto con lo que es el medidor. Y sí tenemos un déficit de perdido unos 7 mil, 8 mil medidores que tenemos que poner a las diferentes casas habitaciones que nos cuenta aquí la zona urbana. Vamos a poner dentro de programas para empezar a regularizarnos en lo que es poner su medidor, su medición para todas las casas habitaciones. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.